El jueves anterior, desde las 21 horas, en el Salón Rojo de Eventos Naranjo Carmona, se llevó a cabo el programa por cumplir 57 años de vida el Club Juventud Estudiantil Católica. Alfonso Serrano, presidente del Comité de Fiesta, recordó la trayectoria de sus socios y del club a través del tiempo. Cada 24 de mayo, cuando se formó este importante club, este importante club que tiene su entrega hacia la sociedad pasajeña, porque dentro de nuestro seno del club han salido personajes, personajes que han trabajado por la comunidad pasajeña. Tenemos el caso del compañero William Abad, compañero Ramón Vallejo, presidente del Consejo, compañero Eduardo Busca, concejante pasada, el compañero Efraín Salvador, subintendencia de compañía en Guiloro, compañero Javier Fará, también consejero provincial. Entonces, quizás algún compañero se olvide que haya estado, Jaime Quesada, como comandante también que fue el grupo bombeo. Entonces, la importancia que tiene nuestro club es porque ha servido la sociedad pasajeña. Por su parte, José Ugarte, presidente del club, les ofreció la bienvenida y que disfruten de este gran momento de confraternidad. Gracias, gracias por estar juntos. Hacemos un solo, un solo puño, un solo puño para demostrar la amistad, la amistad dentro del respeto, dentro del cariño que nos tenemos como hombres públicos o como deportistas. Tengo que agradecer también a los señores que han venido de otras ciudades a respaldar a este club, que hoy al cumplir 57 años de vida, 57 años de vida, cualquier club no cumple 57 años de vida, luchando, luchando, esforzándonos por entregar todo nuestro espíritu, nuestro conocimiento deportivo y nuestra intelectualidad a la ciudad. Durante el acto se realizara una entrega de acuerdos a los expresidentes del club. ¡Aplausos! ¡Aplausos! También se proclamó a la reina, recibiendo un presente por parte del presidente de la institución. Para finalizar, se deleitaron los presentes con la serenata del artista pasajeña Brittany Romero. ¡Gracias!